Los recursos que este año fueron a parar a la Unión Ganadera Regional de Tabasco no impidieron que se grabara la crisis en el frigorífico y empacadora de Tabasco, como tampoco el desmantelamiento de ultralácteos. Apenas en junio pasado, a través de un convenio con el gobierno estatal, el organismo que preside Agustín de la Cruz Priego recibió 30 millones de pesos para el rescate de sus filiales. De acuerdo con los allegados a la UGRT, el uso que se dio a ese dinero aún no ha sido explicado a los ganaderos, pues los datos financieros únicamente se revelarán durante la próxima Asamblea General que tendrá lugar hasta marzo del 2014. En tanto, prevalece la incertidumbre de si en verdad existe un plan de acción para reactivar a la Unión. Solo el frigorífico mantenía una deuda de más de 200 millones de pesos al inicio del 2013, por lo que se redujo significativamente su capacidad para pagar por animales destinados al sacrificio. Al respecto, el presidente de la Unión Ganadera Local, Oliver Falcón Morales, señaló que por esta razón los productores entregan 40% menos de reces que el año pasado y prefieren vender a otros compradores. La organización estatal mantiene entre sus filas a un promedio de 14.000 socios y luego de llegar a sacrificar hasta 1.200 reces diarias, ahora está en menos de 300. De estas, entre 30 y 40% provienen del municipio de Centro, por ser el más cercano, y el resto de los otros municipios, principalmente de la región de Los Ríos. De acuerdo a información que se hizo pública vía transparencia, los dos últimos años del sexenio pasado, la Unión Ganadera Regional de Tabasco obtuvo más de 35 millones de pesos que salieron del gobierno del estado. El monto decreció para este año, a tal grado que para el frigorífico ya no hubo presupuesto. En 2012, la empacadora recibió los últimos 5 millones de pesos de corte estatal. Al respecto, el presidente de la Confederación Nacional Campesina de Tabasco, José Juan Cruz Cadena, señaló que se mantendrá respetuoso de las actividades de la UGRT, pero señaló que es urgente que se den a conocer las acciones que se emprenderán para su rescate, si es que este es posible. En ese sentido, apuntó otro problema, la pérdida de ultralácteos. Este mes, la empresa que años atrás produjera la leche Unión, marca ahora rentada a una corporación de Tlaxcala, despidió a los pocos empleados que le quedaban y desmanteló sus oficinas. Fue el líder de la FETOT, Edgar Ascuaga Cabrera, quien advirtió que el desmantelamiento de ultralácteos que llegó a albergar hasta 400 trabajadores en sus mejores tiempos podría ser el inicio de la quiebra de las filiales más importantes de la UGRT, pues tampoco se ha creado el fideicomiso que según la directiva operaría con recursos de los socios. Por su parte, el titular de la CEDAFOP, Pedro Jiménez León, reconoció que no hay inversión para retomar la producción lechera en Tabasco, por lo que la marca Unión continúa siendo rentada además de que está en pláticas con Liconza para que contribuya en la compra de este alimento, dado que una parte ya es adquirida por quienes fabrican el queso. Y nosotros en este momento estamos trabajando para apoyar a los ganaderos que producen leche con la instalación de centros de acopio y estamos en conversaciones con Liconza para que Liconza compre la leche y entonces entre lo que acopien los queseros y lo que pueda comprar Liconza, le vamos a ayudar a tener un mejor precio para la leche. Con información de María Albert Hernández para Radio Fórmula Tabasco, Adimael Méndez.